Para que llorar, para que estar mal Mejor busca otro camino que te haga soñar Si tu corazón encontró el amor Ya no sigas a su lado, ven que aquí estoy yo Y siempre estaré, si quieres volver Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo serás feliz, feliz Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo Tú serás feliz Para que llorar, para que estar mal Mejor busca otro camino que te haga soñar Si tu corazón no encontró el amor Ya no sigas a su lado, ven que aquí estoy yo Y siempre estaré, si quieres volver Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo serás feliz, feliz Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo Tú serás feliz Tú serás feliz Para ti Para ti, mi pequeña Nataliz Para ti, mi pequeña Nataliz Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo serás feliz, feliz Si quieres llorar, llorar Si quieres sufrir, sufrir Pero no tengas miedo porque conmigo Tú serás feliz Y yo te voy ¡Adiós!